Venga, toma. Acaba de salir mi respawn bueno. Un oso a la derecha. Tengo aquí la tela, coque. Mátalo, tío. Y el globo. ¡Globo, globo! ¡Nos vamos, eh! Acá tengo, tengo. Tengo para arco, tengo para arco. Y ahí hay uno cogiendo madera. ¿Tenéis arco? Sí, lo estoy... Veo al que está cogiendo madera. ¿Le pico la cabeza? Le veo tocha a izquierda. Tiene arco, creo, eh. Pues le picamos la cabeza. 20 segundos mi arco. Toma. Toma, cabrón. Tiene goma. Cracking. Toma. ¡Hala! ¡Ah! ¡Ah! Me ha dado dos. ¡Toma! ¿La han matado? Sí. ¡Dios, otro! Y tengo que morir yo. Me cago en todo, tío. Me voy llevándolo y nos vamos en el globo de un arsidio, tío. ¡Hostia! Bueno. Ruido. ¿Alguien tira madera de la mía? ¿Así es vosotros? Arriba, arriba, arriba. ¿Tenéis cinco de tela? Sí, dos, veinte. Hacemos un arco, tío. Está tirando madera muy rápido, eh. Os huye. Os huye. Arriba. Lo tengo, lo tengo. Va a caer por aquí. ¿Cae o no? ¡Ay, que me mata! ¡Lo tengo! ¡Dame comida, me muero! ¡Y tela! Toma. Toma los... ¡Toma eso, ahí va! ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Poco lo esperado! Ah, sí me gusta, muchas gracias. Mete la tela, mete la tela y... ¡Y metele lo... a grobo. ¡Yeah! ¡Mira con tu farmío! ¿Quién quieres vivir acá o en el de arriba, que están los dos juntos? A ver, si esto está libre no nos complicamos la cabeza, mira. ¿Y ahí delante, tío? ¿Dónde? Allí, 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 allí delante, tío. En 10. Hay un por uno de madera, loco. Sí, hay tremendo aplanado ahí. A ver, pues. Yo decía aquí, mira ese claro del agua. Ahí en medio. Pero hay dos bases, ¿no? Un dos por uno y otro... Sí, pero ya ves tú lo que hay ahí. Esos son piperos. Proba, aquí coge la base. Ah, no. Sí, sí coge la base en el shelter. Aquí entra de sobra. Van los pa' los lados, mejor, ¿no? Sí, el armario va pa' allá y pa' allá. ¿Seguro? Seguro. Un lobo de 300. Como nos pegamos por la pesquero, vamos pañados, loco. Lleva balleta. Son tres, son tres, son tres. Sí, sí, vienen del tiro. Pon puerta abajo, bro. Tenéis una a la izquierda, una a la izquierda a pegar la piedra. Tierra. El full lobo azul tiene otro hit, el full lobo azul. Voy, lo está hinchando el bop. Vamos, vamos, vamos. Los corremos a todo el espacio. Yo iría a la casa. Viven ahí, viven ahí, eh. Está yendo pa' su casa. Manda una. Sí, son varios. Vámonos. Vale, ya viene una a matarme. Vamos a reciclar. ¿Pero a dónde? Márquez. Me ha venido uno, me he hecho la FK y le he metido con la espada en la cabeza, loco. ¡No! Has cruzado en Thor Barry, loco. Con 50 voy. Y fuerte, ¿eh? Esconder, esconder aquí detrás, esconder aquí detrás. Que voy a picar a ver si me cruce ya. Hay una caja aquí, hay una caja aquí, bro. ¿Dónde hay una Python? Recicladora encendida, ¿eh? Hay una arriba, y hay una arriba. El de arriba se va a tirar con una escopeta, bro. Bro, me ha matado a mí. Me ha matado a mí. Me ha matado tú. Le he metido un paipazo en la boca, tío. Me ha matado a... Me ha matado el de ese medio. Pues lo mataba a Koke, tío. Voy a intentar algo, tío. Aunque es una locura. Es que si no aquí no vamos a levantar el cabeza, gente. Seguro, seguro. Me ha quedado feliz. Hostia, mi amigo, lo que me acaba de decir. No te preocupes, amigo mío, que ya he hecho la casa en un sitio donde vas a poder farmear para mí. ¿Qué pasa? ¡Poto pico! ¡Mierda! Eso, 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 eso. ¿Qué es mi puta? Esto es una mamita de madera, pero en menudo... ¿Cómo puede ser, tío, que le meta con la eoca a 0,5 metros, bro? Casi le beso la boca, hermano. A la primera en la cabeza y no se muera, tío. A mí no me besa, eh. Bueno, aquí ahora si te pico un beso te dejo seco, vaya. Como un robo de... Madre mía, y menudo... ¿Y un chupón? Menudo lapo con mocos techo en la boca y... ¿Qué onda de puto? Hay una cara medio naked con promedio azul en el asilo, creo que no tiene ni... ¿What? Tiene waterpike, como se la espalda. No, bitch. ¿Qué culio de usted? So bad, eh. He matado aquí a dos, pero vale, tiene un hacha. Bueno. De manera, tío, no llego. Cago en dios. Llego de hache, tío. Mira, ve la receta y la chocha. Mata peor. ¿Te mata? Sí, casi. Me pega todo. Tengo uno en el metro, tengo uno en el metro. Es un naked, naked. Es naked, es naked. Tírame la par y vámonos, bro. Hay que irse para ti. Tiras pa'l agua, bro. Tiras pa'l agua. Dame un buzo, Corki. Le pegan, eh. Tienen los pies y tenían pistolas de clavo, eh. Eso no es de Monreo, lo mataste, pero... Quisiera ver, hombre. Yeah, you're gonna regret that, man. You're gonna regret that. ¿Lo ves? Ayuda. Down here, guys, down here. ¿Lo mataste, Tona? Bueno, muerto, el del reo muerto. Vale, yo no voy a arco, bro. Cállate a la izquierda, cállate a la izquierda, bro. Y me viene otro por aquí, por la orilla. Sí, con arco. Cállate el reo. Vente, vente, pílate el reo. Voy a salir, voy a salirme. Cubrí la casa esta, el 2x1. Tienes para hacer codes y eso, para la base hecha. Llevo 600 de cras, sí, ya llevo puertas y codes hechas. Open, open. Y una, vaya, como nada, vaya, abre, abre. Voy a grabar la 1 y la 2. Morí. Está yendo el tore, pero va con la boca llena y nos habla. ¿Qué es? Está angurriendo. Llegando, ¿qué pasa? Necesito ayuda. Dios, como picar chorizo. Me mata, le tengo mucho. Ayuda, lo que tiene mucho. Bien, bien. Muerto. Ahora vení y lutea este de acá. Toma, tengo tus cosas. Mirá este cuerpo. ¡Hala! ¡Petado, petado! ¡Anastasia! Voy a agarrar. Mía, son dos. ¿Todo, eh? ¡Uy, que me matan! ¡Viene, boludo! Pero que vienen enojados. No creo. ¿Sí? ¡Hostia! ¡Abrame la puerta! 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 ¡Vaya, rápido! ¡No van a raidea! ¡No van a raidea! Sí, 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 sí. No van a raidea, eh. ¡Ay! ¡Cóge el horno! ¡Cóge el horno! Solo son dos. Y ya lo pillan los dos. Y ya lo pillan los dos. Son dos monotos. Tranqui, tranqui, tranqui. No, no, no. Está mal tirado. Está mal tirado. Tranqui, tranqui. Ese no está mal tirado, eh. No, no, no. No nos raidean. No nos raidean. Me juego lo que quieras. Hay agua, hay agua. No se quema. No se quema. Más me caso. Vale, pero meterlo todo para acá. Pero si está 7 vidas. ¿Cómo que no? ¿Que no? ¿Que no se quema? ¿Te juegan conmigo algo que no se quema? Te lo he dicho, bro. Que no saben hacerlo. Hostia, ahora igual sí, eh. No, tampoco, tampoco. Se queda a 30, eh. Más o menos, a 40, por ahí. Se va el tío. Escúchame, le salimos con la pipa y lo matamos, eh. Le quitamos el semi, eh. Con el que queda, queda unos... Esperaros, esperaros. Esperaros, esperaros. Tranquilidad. No, no se ha ido. Tranquilidad. Necesito un martillo. ¿Uno se ha ido? Yo tengo un martillo. Aquí tengo una pipa con tres balas. Sí, sí. Escúchame, tiene el guala prendido de madera, bro. El guala pequeño. Sí. Dale, que viene, boludo. Si tiro otro moly, pongo tier 2. Si tiro otro moly, pongo la tier 2. Ahí sí. Venga. Se van, ¿no? Están delante, están delante. Están de cara, cuidado. Bro, quita la puerta. Con dos huevos, quítala. La podéis quitar rápido. ¿Tenés otra? Sí. ¿Tenés otra? Quítala, quítala. Pone, pone, pone. Bro, iba a poner cerradura. No le ha hecho daño, tú. ¿A qué le ha dado? No sé. Para, para. Que sí. Para. ¿O no hay que más meta? Pongan el code. Cuida, cuida. Quita, quita, quita. Pilla, pilla. Pilla, pilla. Pilla, pilla. En otro momento. Salí ahora. Quita, quita, quita. Mataron a uno, le dispararon. Le dieron doble hit. Toma el muro, toma el muro. ¿Salimos ahora? Gualeo delante, gualeo delante. Salí. Gualeo delante. Dale. Una, dos, guualeo. Me muero. ¡No! ¡Cerrame! ¡Levándame! ¡Levándame! Vaya dao. ¡Ambro! ¡Que vuelva al barco, boludo! ¡Ambro! Yo tengo de pedo. Abre. Abro. Apunta, Torcha. Tengo cinco de vida. Espérate, espérate. Madre mía, habéis puesto el wall ahí. Ahora no puedo buildear. Rompelo rápido. Viene uno con balleta por tres días, cuidado. Métete. Rápido, 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 rápido. No, si falta madera. ¿Madera? Que no, que no. Toma, toma, toma. Toma, pilla. Más madera. La has liado. No, romper marco, romper marco. Me voy a picar piedra, ¿no? Me voy a picar piedra, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Estamos vivos. Me voy a picar piedra, que no hay piedra. Madera, más que nada. Piedra y algo, pero madera ya. Yo, yo pillo. Yo pillo madera, yo pillo madera. ¿Tenéis armas? Sí. Acompañadme a reciclar. Pero todo, todo, bro. Que locura. Y ya está disparado. Que locura. Y ya está disparado. Este con dos O.K. ¡Mire, mire, mire! ¡Ese sale del metro! ¡Ese sale del metro! ¡Dale, dale! Tiene que ir cargadico, tío. El sigue y luego colque. ¿Lo corra? Sí, 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 sí. Debo a la izquierda, la eléctrica está metido. Se va corriendo de la eléctrica. Debo equipado, dos full equipado el dobo, bro, con Tommy. Coge, coge la cosa y vete. Me voy, me voy. Vienen por la Simpsons, bro. Torre de los Simpsons. Hazme caso, hazme caso. Morí. ¿En serio? No, hay un tío aquí full. Ah, no, va con arco compuesto. ¿Cómo está? No te veo, bro. Aló, lleva cosas, cúbreme. Están pillando aquí madera y hay uno en el techo cubriéndolo. ¿Lo matamos? No sé qué tiene este. ¿Dónde está? Aquí. Le da dos. Detrás del barril de ese. Vale, veo al compi. Veo al compi en el bosque. Voy a por el compi. Es el que me interesa, que tenemos dos sierras. Aquí no. Me voy a ser este, ¿eh? Y aquí hay dos más, bro. Tres Huffy. Nah, nah, pírate. No, no, me morí. ¿Lo mató? Ajá. Se han matado, eh, creo. ¿Cuántos quedan? Un mínimo dos. Un revo y un semi, escucho. Por mi cuerpo. En el bidón de agua. Contra en el bidón de agua. Muerto uno aquí, que se iba. Este lleva madera, P2, tarjeta verde. Por eso corría. Creo que esto ha ido para ti, ¿eh? Estoy para casa con dos armillas. Y dos Huffy. ¿Están en esa casa o no? No sé, claro. Ahí tienen una P2 o una Python. ¿En qué caso? Esta de aquí, loco. Le voy a pegar una campeata. No sé si viven ahí, pero... El pavo está ahí subido. A ver si me mata este, tío. A diez de vida en esta. Tiene single code, ¿no? Sí, pero esta peña como sale y entra, bro. ¿Me lo explicas? Tengo uno con ballesta. Tira esta. No tengo... Ballesta a mí, bro. No, nosotros no. Muerto. Sí. Me ha pegado una ballesta. Atrás mía, atrás mía. El camino, el camino. El camino. Me ha pegado. Eh, behind, behind. Hay otro más muerto. He matado a otra ballesta ya. Ahí, en la derecha. A la derecha de mi cuerpo he matado a otra ballesta. Está por equipa. Ah, no. Es eso. Se quedó quieto, Tore. FK en el arbusto, literal. Me mató y se quedó FK dentro del arbusto. Desconectado. Se le ha caído. Vale, miroco. Mierda, mala mocha. Está acá en donde morí yo. Me está looteando. Me looteo. Te va el otro, te va el otro. Y me da a través del arbusto dos hits, ¿sabes? No, no, no. Puedo hacer alguna armilla. Puedo hacer que eres una P2 y lo intentas matar. Agarralo suave con marcheta. Uno delante de nuestro, Tore. Va pa' ahí, va pa' la base. Atrás de los pinos. P2. Bueno, bueno. Lo looteo así que. Tengo cinco ahí. Hay un... O van por el camp. Donde habéis muerto hay uno. ¡Pues va petadísimo! ¡Es este! ¡Corre por la base, bro! Porro. Van por donde... Por donde os he dicho, eh. Sí, sí, sí. Yo tengo cooldown. Cúreme la casa. Me han quedado cosas en su cuerpo, eh. Ahí tenéis armas. Por aquí se escuchó semi-gol. Ahí están. Ahí están. Son dos. Un hash y un full load. Están farmeando. Vale, delante mío. A la izquierda. Sí, 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 sí. Se tiró pa' abajo. Duplé'mocha. Daí otro. Sí, hay otro. pero no lo veo ¿Vos mataste el casio y full chapa? Ah si Allá, allá, corre el juego acá A la derecha, dos trinta Uy, chupa pija ¿No puedes salir corriendo por atrás, tío? ¿Te valió? ¿Es uno o dos? Dos, uno, mira P2 ¿Puedo venir, Colch? Te doy un arma Estoy huyendo Mata uno aquí Lleva pipa, Will N Pero no sé dónde está la pipa La tengo, Python De 70, 70 Lo veo, lo veo, lo veo ¡Hola! Eres tú, bro No, en el 70 Ya, bro, no te veas el punto Tranqui, tranqui, tranqui No pasa nada, no pasa nada Agualea, aguantale que le impulsó con la escopeta, bro Yo le... me abro, eh Aguantale que le impulsó con la escopeta, bro Que si no se la espera, eh Bro, 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 que lo da a tu mocha, eh Ok, uno, dos Está muerto Está muerto, eh Está muerto Aguantadme lo que está muerto, no, no, el tío al lado ya ¿Sigue en el muro? Sí, 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 sigue en el muro, sigue en el muro Pero creo que se está mirando Me está mirando a mí Muerto, 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 le tiro a Prefire Muerto, le tiro a Prefire No, que no... Lleva taladro No paraba de pegarme mochas, colque Que me cruza de piedra a piedra y me ha pegado un mochón 100% lo están esperando en la casa, eh Bro Un tío en el agua, lleva dos Ese va lleno, eh, de buzo, seguro Muerto, muerto del agua, eh Voy con buzo Trena, va vacío, bro Al hijo pequeño La Tommy está aquí al lado, bro Están arriba de la montaña, tú Lo veo delante, en mi veinte Picando con motopico, vale Un jazzy y un lobo tienen que ser ¿Abajo? Abajo, abajo, aquí, nosotros ¡Ahora aquí delante! Uno muerto Muy tocado, muy tocado Me da otro al fondo, son muchos, eh Solo... Me da, me da, me da Me da, me da Otro más, otro más a la izquierda, otro más a la izquierda Estás pasando solo, eh Muerto, otro, muerto, otro Me tiraron guández, me tiraron guández Me tiraron guández Me voy a levantar Solo queda uno blanco Le pegué cuatro, le pegué cuatro No te avales Si, si me levantáis GG ¿Otra? Me lootean, me lootean, me lootean Me lootean Compuesto, compuesto y en el arbusto ¿Me levanta? No sé si lo ha matado Mate, mate, mate Mate, mate, mate Mate el full chapa Se lo han roto, se lo han roto Se lo han roto, se lo han roto Levantame, levantame, se lo han roto Otro segundo Mi semi está detrás Viene el mas acá No, casi Vamos, vamos, vamos a ayudarlo No te muera, 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 no te muera Me estoy curando, bro. Yo voy a 10 de vida. Se va para la izquierda, se va para la izquierda. ¿Tengo waltz, quieres? No, no puedo. Estoy muerto. No puedo, ¿verdad? No, pero... Pero no tengo waltz, no me puedo joder. ¿Cómo te doy fli? Estoy tocando al lado, voy. No lo veo, ¿eh? ¿Habéis lootado el full blanco y eso? Lo tengo aquí, bro, pero no puedo lootearlo. ¿Hue muerto uno? ¿Hue muerto uno? ¿Y he muerto otro otro? ¿Ha matado a ese? ¿Ha matado otro? ¿Hue muerto otro? Sí. Voy, voy. Me queda otro, bro. ¿Dónde? De uno por atrás, por la montaña, tosá. Estoy donde mataste el primero recién. Estoy acá, solo lo luteo. Tengo P2. ¿Hue muerto este? Ahí, ahí lo mató el 3. Luteo, luteo rápido, luteo rápido todo. Luteo y todo, vamos, ¿no? ¿Qué me mato? Me mato. Es que me están disparando desde su base, tío. Va a lutearnos, va a lutearnos, va a lutearnos. ¡Muerto! Le he metido mocha, pensé que lo había matado. No, me mató, me mató, me mató. Está vita. ¿Qué hacemos entonces? No sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Ya te la P2, yo me pillo la Tommy. Vamos a dar una vuelta por el mapa. Dos tíos entrando en la casa de este. Ese sale. Creo que lleva semi este, eh. Picando sacos. Le ha hecho dip, mira. No, no creo. Que no, mira. Jimmy, le han hecho dip. Vienen dos por aquí, me apuntan. Tengo en ballesta estos. Pues nos están pusheando. Sí, está con ballesta. Acá hay uno, eh. Ese lleva semi, creo, eh. No, DB tiene. ¡Semi, semi, semi! Tiene semi, Tani, que semi. ¿Muerto? Me tiro. Cuidado, que puede haber más gente ahí. Semi. Y vi. Te corren con ballesta, cuidado. Te va ahí, todo el de la ballesta. ¿Dónde está la ballesta? Acá abajo, mira. Son dos. Uno muerto. No, 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 no. No, no, no. El otro se va. Se va, vámonos. ¿Tení algo? Sí, TV también, vámonos. Y mi, ti, mi, ti. Thank you, my friend. Thank you. ¡Ah! ¡No! Ah, los dos. No, bro, tío. No, no, no. No, estoy hasta los huevos. No, tío. Estás loco con lo que sea. No tenemos nada, ¿no? Nah, no tenemos nada. No tenemos nada. Ya no sé lo que quería hacer. Lo habrá hecho ya. No podemos parar de intentar. Y no es que lo intentamos. Todos intentamos el reloj. ¿Qué voy a hacer? Llevo una línea de piedra y me voy a la pola. ¿Por qué no nos vamos para la Elfie o para otra? Vamos para la Elfie. Llegamos allí, plantamos y si eso luego lo movemos en un globo todo, ¿no? Me llevo el taladro, ¿no? Para picar. Está en el techo con Thompson. O con Bacesta, no sé. Con pedo. Lo ha matado. Todo bien. ¿Lo querés lutear o nos vamos? Sí, vale. Yo que se lo voy a lutear. Tiene el techo de paja. ¿Qué pasa esto? ¿Qué tío le? Baby, cómo se supera toda esta bellaquera. Ya, está cerrado. Vámonos. Coge tus cosas y vámonos. Eh, picando. Arriba o abajo. Muerto. Por favor, que te he petado. ¡Hola! Vámonos. Lo pedí, ¿no? No me diste la motosierra al final, ¿no? Una moto, bro. Ven, 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 ven. Considecar. Pro, con esto podamos dar viaje de las cosas, ¿eh? Sí, dale. Ahora, deja por aquí. Por la carretera. Hostias, qué buen sitio, ¿eh? La que amamos, ¿eh? Lápido, lápido. Locura. Es una locura tenerte. Yo sé que no he sido un santo que no puedo... Oye, a ver. Voy a hacer cajas pequeñas, ¿no? Ahora, vamos a ir de una con la motillo y nos traemos todo lo que podamos de esa casa, ¿eh? Esto lo tendríamos que haber hecho, bro, hace cuatro horas. Pero es que hace cuatro horas tú no te mueves aquí ni de coña. También tienes que pensar eso, Jorge. Pero hoy te lo metí de gente aquí a la persona, ¿no? No es que hay... Tenemos que haber venido de primera aquí. Bueno, pero esta no lo pensé. No me deja buildear, esta es atrás. No me deja. No me deja. ¿Te acuerdas donde llevamos la moto? Te llevamos, bueno. A ver, pues lo puedo traer, ¿verdad? No, 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 no. Es que van de todo tremendo. Apagás la luz, ¿no? No, no, bro, que no veo. ¡Hijo de p... Me morí, bro. ¿Vos también? Sí, se está prendiendo cosas. ¡Corre! No, no, me tolíete el cojo. Me tolíete el cojo. Toda concha de mi madre. Oh, este loco. Que nos quita todo. Ya está, ya nos sacó todo. Mira mi cuerpo volando. No está looteado, ¿no? No sé, lo veo volando. Mi pedo está aquí. ¿Lo ves? Lo veo. ¡Ay, Raju! ¡Bitch! Esa es mi pedo, bro. Dame la pedo. Esa es la mía. Toma, Dios, bro. Eres un puto chicle. Campeale, yo voy a buscar mi cuerpo. Aquí estás tú, Marquita. Yo soy el chicle, bro. Tú me vas a ver a mí y yo a ti. ¡Para! ¡Ore, para! ¿Dónde estás? Este eres tú. He tirado tuyo. Guardale la historia, por duda. Tú me vas a ver a mí y yo a ti. Se buguea. Aquí, aquí, aquí. ¿Me ves? Te veo, te veo. Toma, toma. ¿Ves? Tú me ves a mí. ¿Cómo trolea, bro? Toma los codes, bro. Está aquí a los... Yo la verde me la llevo, bro. Me tira los codes ahí, está aquí. Vale. No lo veo. Falta lo del DC, no más. Yo lo quiero experimentar. Bro, como piloto, estás flipando. Locura, el Toretto. Tú faz tu furio, a todos gas. Yo me bajé. Yo me bajé porque me asusté. ¡No! ¡Corre! ¡Corre, boludo! ¿Cómo vas a frenar ahí, tarado? En el techo de la gas. ¡El techo! ¿A todo gasco o qué? Pero... Pero no era para acá, bro. ¿Para dónde fuiste? ¡No lo sé! ¡Para allá! ¿O qué? ¡Dios mío! Este tipo me está trajiendo el whippet. No, 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 no. No. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el aro! ¡Ah! Te partí la gas. ¡Qué va, bro! ¡No veo! ¡Ah! ¡Un cuerpo! ¡Qué va. ¡No veo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cu մねgg! ¡No, no, no! ¡Poi! Hace efecto ventanilla! ¡No veo! ¡No tengo que...! ¡No, no, no, no! ¡Ú! ¡Full, full!! ¡Full, full, full! Full para adelante. Espérate es una sustancia madre que me quiere matar. ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Qué guapo! No, no, me tengo que matar Llegamos, corre para adentro No, no hay subida, pero eso supongo ¿Cómo construí así, flaco? Yo puse subida, ¿eh? Nos raidearon Ahí no Hemos llegado, ¿no? ¡Olé! Vaya profesionales, loco Del motociclismo Bro, ¿qué hace? Está picando en nuestra casa ¿Cuánto lo necesitas? Para tirarle a molo a la casa al lado El vecino, hay que quémarle la casa, bro Le voy a quemar los cimientos Oye, pero si esto está a 5 de vida ¡Dio! Mira, hasta una P2 tiene Ya, pues va bien ¡Uh, la jaringa, hijo de puta! La ropa nos la llevamos, ¿eh? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? La ropa nos la llevamos Cámara ¿Qué va a hacer? No hay hubieras Bueno, siempre luego ¡Buen provecho! Bella plata ¡Sca agency! ¿Quién te ha matado? ¿Gol qué? Entre... 4 tipos Mateos y Mari No me deja poner el armario, tío Es que para ese lado no puedo, tiene que ser para este Ah, vale, entiendo ¿Quién te ha matado? ¡Gol qué? Te necesito Júper ¿Quién te ha matado? No te neve ¿Quién te ha matado? ¿Quién te ha matado? Lo sin nos vamos a encontrar Dúquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hay que romper eso para que se conecte, coque. ¿De Semi? Afuera, a mi. Estoy yendo, estoy yendo. ¿Este era el que te mato? Ehh, no. Ese era el que me mató con Semi. No disparan, no disparan. No disparan, si. Está arriba con silenta el asqueroso. Es muy malo, tío. Parece que es malo. No me da ni una, bro. Acá está el Semi, está en la antena. Lo tengo enfrente mío. Estuvo lento. Acaban de matar a un Semi aquí y voy a matarlo. No me da ni una, ¡Era! 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 Está corriendo el tipo. No, no está corriendo el tipo. Creo que vive acá, puede ser. Acabo de ver los otros Semi. Vení, Tore, vení. ¿Qué? Vení a mí, porfa. ¿Drip o qué? No, 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 pero vení. ¿Otro muerto con mochila? Uh, MP5 y de todo. Bueno, entonces no... Me intento usar pronto. ¡Me ha gatao! ¡Oh, qué susto, Dios mío! Si queréis, dame info, bro. Está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Está looteando, está looteando. Tírate para él, tírate para él, tírate para él. Ha pillado la mochila y se pira, ¿eh? Lo pillo, Corke. Va, entre tuyo, entre tuyo, entre tuyo. Aguantalo, aguantalo. No, no, si lo pillamos. ¡Una! ¡Sí, sí, dale, dale! ¡Dos! ¡Muerto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Luteo en la que la tiré! ¡Peta de farmeo! ¡Peta de farmeo, brother! ¡Bien, bien! ¡Voy! ¡Yo estoy full, pero louteo en la copa! ¡Uh! ¡Dos motos pico! Bueno, por lo menos, ni un sin. ¿Viste? Por lo menos. No se puede decir que no sigo mal. ¿Al final ya pudiste salir del externo o no, bro? No, hay que tirar eso. ¡El coso de helados, boludo! ¡Vamos a ver qué vende! ¿Aquí? ¡Hostia, corre! Sí. ¿Y podamos campear al otro el que venga lo matamos? No, si tiene torreta. Sí, pero lo mata de lejos cuando se va con las cosas. ¿Cómo hago para que no me mate? Aquí tengo que guardar el arma, ¿no? Sí. ¿Ya va, scrap? A ver, mira lo que vende. Hay uno acá, Tore, matalo. Voy. 17 segundos. Tiene que mirar espaldas, matalo. 17 segundos. La holo. Rápido, boludo. Tío, está comprando, loco. Voy, 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 voy. A 300 de scrap la HMLG. Lo persigo. ¿Dónde estás, tío? Acá conmigo, yéndose. Se va pa' el camino. ¿Para de nada? ¿Para de nada? 300, para conmigo. Vale. ¿La han matado? Sí, sí. ¿La han comprado? Compró mucho. 50 HQ y 3 KMT. Hacienda scrap, trate 500 o 600. Voy. Paralo. Fíjate, fíjate cuánto. Ya lo paré, ya lo paré, ya lo paré. 50, agotado. ¿No tiene más? Ya lo compró todo este. Venía uno solo y lo compró este. Se carga, se recarga. Trate para comprar fragmentos de metal, 500 fragmentos o hacemos la tier. ¿Tú qué dices? Lo que vos quiero, ¿no? No. A ver, yo dejaría la base un poco segurilla, ¿no? Como aquí. No, no compréis nada. No compréis nada, que se vaya. No compréis nada. Acá. Veo un tío. Voy. Bajando por la montaña equipado, eh. Me ha visto. Muerto. ¿Otro? ¿Otro? Yendo, bro. Aquí en la mena. Vale. Me ha volado, eh. Me ha volado, va a venir a lutar. B2. Se volvió. Está abajo del cozo este, bro. No lo corro, eh. Juego. Más cobreteado. Mate uno por aquí, ¿dónde está? Aquí, aquí. ¿Qué tiene? Eh, jeringa y traje agarrado. Te lo dejo todo en base. Farta el arma. Lo tengo yo, lo tengo yo. Vale. Me había agarrado, pero no tenía espacio, un gozo. Si no, lo mataba yo. Mmm, nice. Soy un boludo. No, no, yo tengo el... En la puerta de la casa. Hermelinda de nuevo. Menos pesado. Vamos a parmear, ¿no? Tío, esos 500 descrash de ellos, ¿no? Eh, sí. Sí, ya, 500 descrash. Lúdete. Madre mía, qué locura aquí. Qué guapo, ¿no, coque? Este sitio. Ya, pero... Sabes tú que... Te mueves por la tarde y estás todo a tope. ¿Y eso? Me he tirado sacha en la mierda ese y termino el armario. Sí, no, de pumped. No me he le está asleep. Sí, me he. ... ... Ya tenemos las taquitas llenas, bajo armas, vamos super bien, nos vinimos para acá con dos pedos, un motopico y una motosierra, pelado y no hemos levantado aquí a tope y luego hemos ido por la tierra y demás allí, hemos pegado un viajecillo, estás pillando, no, joder habrá que pillar un poco de piedra, eh, por qué, pues cógete el motopico y piedra, porfa, si me dejo el campón hecho y todo para mañana es gg, ¿sabes? Sí. 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 Te encargas, mira, solo tienes que meterle 6K o 5K de piedra al armario central y ya, ¿te encargas tú? Sí, me encargo. Ya, solo tienes que hacer eso y deja todo bien cerrado, eh. No.